Bien, saludos pues para todos los seguidores de la orientación de Honrón Millonario. Es un placer estar con todos ustedes para hacerles entrega pues de esta nota que será de mucha importancia para cada uno de ustedes. Encuentros hoy en las Grandes Ligas 6 de septiembre del año 2023. Encuentro pautado a las 4 y 10 de la tarde. Los filis de Filadelfia se medirán a los padres de San Diego. Los padres tendrán en la lomita Michael Huaca. Lanzador que tiene récord de 11 ganados, 2 perdidos con 2.85 de efectividad. En sus últimos 50 innings lanzados tan solo permitidos 12 carreras. El equipo de los padres jugando de local tiene récord de 39 y 35. Además de que de los últimos 5 juegos han ganado 4. Esta serie que finalizará hoy está empatada a una carrera. Me agrada este equipo de los padres de San Diego como base en todas las combinaciones. Gran carta esta tarde el equipo de los padres de San Diego. Y el otro equipo que me agrada como base para colocar en todas las combinaciones. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Quienes a las 6 y 40 se medirán ante los Marlins de Miami. Van a tener a Lance Lynn en la lomita. Este equipo hoy debe llevarse la victoria ante los Marlins. Así que esos son los dos equipos. Las dos cartas bases en todas las combinaciones. Los dos equipos adicionales que usted puede obtener a través del WhatsApp. Escríbame al 0412 909 5543. Y obtenga pues esos dos equipos adicionales para que confeccione su Parlay. Me despido deseándoles éxito. Y será hasta la próxima. Bien, saludos pues para todos los seguidores de la orientación de Hong Kong.